Y anda envenenado como siempre, ahí viene el bacán, él viene preocupado, no lo han contratado, y anda envenenado como siempre. ¡Qué bien, carajo! Quien lo conoció y quien lo ve, nada más admiración puede sentir por usted. ¡Eres poeta, eres poeta! Mire la manera de su calzado y la de su vestir. Eres un poeta, en potencia. Jamás se vio usted tan bello, tan rozagante, tan hermoso como se ve en este país. ¿Quién le asientan los dólares a usted? Y lo está cogiendo como si fuera mango bajito, porque trabajó en añejo y repleto. Y lo que falta, lo que se ha hecho no, lo que falta. Por eso... Tiene que estar apurado, porque usted se demoró bastante, mira que yo quería que usted viniera antes, pero se demoró. Pero bueno, todo en su momento, todo en su momento. Y ahora lo quieren reclamar. Así es la vida, para adelante, pero... Yo espero que usted lo haya vendido todo allá. Por eso es. Ay, Carlucho. Yo espero que usted lo haya vendido, porque para... A usted no lo van a dejar. Siempre hay esperanza, lo último que se pierde son las esperanzas. Está bien. Lo que tenemos que luchar... Abrazo partido por esto aquí. Sí. No podemos dejar que esto se nos pierda. Y hay demás... Estamos demasiado enfocados en el tema Cuba. Deja Cuba. Tú eres un tipo inteligente. Escúchame a mí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que estamos enfocados en aquello y se nos está jodiendo esto. ¿Cómo es esto? Se nos está jodiendo cada día, coño. Yo te lo digo porque yo salí de allá huyéndole a un sistema y de momento veo que casi se me está convirtiendo esto en lo mismo. ¿Esto? Yo no puedo empezar de nuevo, yo no tengo condiciones de eso. Ya yo el desastre lo tenía adelantado allá. ¿Entiendes? No puede ser. ¿Qué es lo que usted ve en similitud? Coño, Carlucho, que esto está cambiando poquito a poco. ¿Cuáles son los errores que usted quiere que ha cometido? Mucho, mira, ahora mismo los precios de la gasolina. Eso no era así. No, yo sé que no era así. No era así, eso está por el techo. Ahorita vamos a tener que echarnos el carro en el hombro para ir para el trabajo. Estaban esperando a que usted llegara para subirlo. O sea, para subirlo y entonces no puede ser el Carlucho porque no podemos vivir ese sistema. Y el primer error que cometeron fue que pusieron un presidente, un viejito. Eso era de allá, esa idea, esa idea de allá. Y entonces eso al final, él al final tiene su problema. El viejo presidente que ni sale, ni se ve, ni... Ya hace tiempo que no veo a Biden. ¿Está vivo todavía? Sí, vivo a Biden. Ajá, para que tú veas y entonces no puede ser, no puede ser todo más caro, todo caro. La medicina cara, coño, sí, lo todo. Ahora, lo último, que es lo que más afectado me tiene. ¿Qué? Salió una noticia ahí, escasez de alcohol, de ron, se prevé aquí en los Estados Unidos. Sí. Un artículo de primera necesidad. Si por eso tuve yo lío en Cuba, pues defender eso. Ahora cuando ustedes llamen al lío que ustedes llaman y digan, es de aquí, de Carlucho, les van a decir, no, son tres llamadas, pues llaman por semana. Muchachos, que no, 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 puede ser. Si yo en Cuba eso, la plantee eso cuando decían en la Constitución, le dije, eso está mal, te dan la salud gratis y te venden la bebida. Eso no puede ser. No. Y voy a hablar con Junior García para cuando sea presidente dentro de un poquito. Que ponga eso los cambios completos. La salud, cobramos la... Y dame la bebida gratis, que es un artículo de primera necesidad. Al revés, que como es, después que yo esté borracho no voy al médico. ¿Para qué yo quiero un médico? ¿Cuándo tú has visto un borracho en un hospital? ¿Verdad? Entonces dale ron a la gente y después cóbrale la salud. Eso está mal. Entonces aquí están encareciendo la salud. Y ahora sin ron, ¿qué se va a hacer este país? ¿Cómo tú vas a hacer este programa? Yo me pregunto. ¡Viva! Yo me pregunto. Entonces veo que vienen, van por el mismo camino, por el mismo camino. Es un programa, hay un canal de televisión que nadie lo ve. Eso es lo mismo que hay en Cuba. Todo lo mismo ahí. Y entonces yo salgo de ahí, yo me digo, bueno, ¿y para qué yo salí de allá? ¿Quiere regresar? Es mala suerte que tengo. No, no quiero regresar, pero me pregunto. Lo que quiero es que esto lo acabemos de arreglar. Vamos a ponernos para esto. ¿Y qué propones? Porque si esto sigue así, ahorita se van a manifestar y los jóvenes empiezan a marchar aquí. Y aquí sí pueden hacerlo. Sí, sí, aquí sí. ¿Me entiendes? Y además, ¿cómo le van a caer a palo a esos jóvenes aquí? Se les va a formar un lío a esto porque aquí yo recorrido toda la Florida y no hay una matica marabú. ¿De dónde van a sacar un palo? A darle gol para nadie. ¿Para entrar por el camino a esos jóvenes cuando se rebelen en Carlucho? Claro, claro. Y entonces yo preocupado.